Si tú quisieras Volver conmigo Si acabarían así de pronto Mis sufrimientos Si yo pudiera Reconquistarte Pero me angustio al saber Que tú ya no quieras amarme Si tú quisieras Volver conmigo Si tú quisieras Cariñito mío Si tú quisieras Volver conmigo Si tú quisieras Regresarán al nido Cuanto no diera yo Por volver a ser Quien está contigo Cuanto no diera yo Por volver a ser Tu mejor motivo Pura suya del Bravo Si a poco no Tarde he comprendido Todas las virtudes de ti Y me he convencido Y me he convencido Que por culpa mía También te perdí Si tú quisieras Si tú quisieras Cariñito mío Si tú quisieras Volver conmigo Si tú quisieras Si tú quisieras Si tú quisieras Si túquisieras Te perdí Si tú Te perdí Gracias.